Los Star Boys de México para todo el mundo Esta noche tan bonita contigo yo quiero estar Deja la puerta, se me abierta, calladito voy a entrar Te aseguro que tus padres no se van a despertar Abrazaditos en la cama bien la vamos a pasar Me invistas en mi mente Las veinticuatro horas Yo quiero estar contigo Esta noche tú no duermes sola Me invistas en mi mente Las veinticuatro horas Aún dime que te asente Tienes el papi que enciende tus hormonas Voy a besar tu cuello para Ponerte a temblar Y esos labios rosaditos que me gustan saborear Mami baja el tono de voz que te van a escuchar Si tú quieres que te ayude Me voy a tranquilizar Es la única manera que te voy a perdonar Baby estás en mi mente Las veinticuatro horas Yo quiero estar contigo Esta noche tú no duermes sola Baby estás en mi mente Las veinticuatro horas Aún a mí me prendas en mi mente ¿Quién es el papi que enciende tus hormonas? ¿Quién es el papi que enciende tus hormonas? Siente la música de los Star Boys Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo